todos quietos arranca los competidores la largada es bastante pareja viene rápidamente por la parte central de la cancha Flickshot a tomar la punta ataca al ejemplar Karenskov, se acomoda en el segundo el tercero espera al ejemplar Venezuelan Warrior junto al número 7 Clixet Moon luego intenta meterse Dastas One en la pelea junto al número 8 Howard Price, se quedó el 2-Brand pero bastante cerca en la última colocación está adelante Flickshot con Adiel Martínez ataca por dentro Karenskov está solamente a cabeza y trata de desplazarlo en el tercero Venezuelan Warrior la expectativa, en el cuarto por fuera Clixet Moon en el quinto Dastas One en 23-3 el parcial para los primeros 400 metros en el sexto viene apareciendo el ejemplar mientras que el 8-Hour Price se ha quedado en la última colocación, Yelon Samuel decide buscar temprano la carrera y va a pasar a dominar con Venezuelan Warrior en el segundo trata de meterse en la pelea el ejemplar número 3 Karenskov, en el tercero se viene quedando Flickshot junto a Clixet Moon, más atrás aparece Dastas One, los demás ya no tienen chance Karenskov por la parte interna, Venezuelan Warrior por la parte central de la cancha, cabeza a cabeza van a ingresar ya a la recta final de Gostrimpare está adelante Karenskov, Venezuelan Warrior sigue insistiendo por la parte central de la cancha mientras que se cuela Dastas One dominando Karenskov la prueba Venezuelan Warrior está en el segundo Dastas One atropella para el tercero pero se escapa el número 3 el ejemplar Karenskov con Omar Hernández y no puede perder, trae ventaja de 3 cuerpos va a ganar Karenskov, ganó Karenskov segundo para Venezuelan Warrior tercero Dastas One, cuarto para Clixet Moon Dastas One, cuatro para la derecha Dastas One, cuatro para la derecha